Hola familia americana, ¿cómo están? Un gran saludo para todos, un abrazo. Gracias por girar con nosotros alrededor de esta órbita escarlata, enterándose de la más completa y mejor información del cuadro rojo de la ciudad de Cali. Señores, comenzó la Liga Águila 2019 segundo torneo para el fútbol masculino y para el fútbol femenino y tuvimos un domingo redondo. Los dos equipos, tanto las niñas como los niños, terminaron derrotando a sus rivales y consiguiendo los tres primeros puntos que los encaminan de forma positiva hacia el final de este campeonato. A primera hora las niñas, las chicas, las diablitas se enfrentaron a Cortuloa en un partido emocionante. El fútbol femenino tiene sus cosas bonitas, sus cosas buenas. Hace un fútbol bastante vertical en donde todos los equipos intentan atacar. No se basan tanto en la táctica, sí le ponen un poquito de eso, pero es un poco más pasional. A pesar de ser niñas, le meten demasiadas ganas, demasiadas huevas, por decirlo de alguna manera. Un partido en el que Cortuloa intentó conseguir la victoria a través de la pelota quieta en el primer tiempo, pero América de Cali tiene una base estandarizada que le permite conseguir buenos réditos. Además, sí tenemos en cuenta que este equipo americano es un equipo bastante joven. Por ejemplo, una de sus grandes figuras, por decirlo de alguna forma en este torneo, es el arquerita Natalia Giraldo, una niña de 16 años, sí señores, de 16 años. Con unos 66, todavía le falta por crecer, todavía tiene tiempo para crecer, lástima la estatura, pero se nota que tiene muy buenas formas en el arco, tiene saltabilidad, tiene reflejos, va muy bien a las pelotas aéreas, va a ser una gran jugadora del fútbol profesional colombiano. Tiene una, digamos que una buena defensa con la niña Caicedo, la número 8, y Kelly Caicedo, número 17, esta niña es portentosa, grande, es un armario, como normalmente se dice, de muy buena factura. Ese es, digamos que el estandarte de la defensa. Dos jugadoras experimentadas, como Carolina Pineda, el bastión en la mitad de la cancha y Catalina Usme, la capitana, la número 10, la que termina generando las ideas. En la parte de ataque, tienen a Parley Caicedo, que fue la que anotó el primer gol. Tienen también a Michelle Gómez y una niña que se llama Linda Caicedo, número 15, de 14 años, una peladita que tiene una habilidad con el balón, pone esa cosa como un corozo que hizo el segundo gol, para los que no vieron el partido del primer gol. Es una pelota que tiene América por izquierda, por derecha, a través de Catalina Pineda. Se la toca al centro a Catalina Usme, de Carolina Pineda, perdón. Se la toca a Catalina Usme, quien remata desde fuera del área. La pelota le pica antes al arquero o a la arguera de Cortuloa. Le deja el rebote y Farley Caicedo termina rematando de muy buena forma el balón para anotar el primer gol de las americanas. Cortuloa lo intentó a través de los tiros de media distancia, como les decía. En el segundo tiempo, dos jugadas de gol anuladas para Cortuloa, que terminaron salvando y ayudando a América de Cali, pero dos pelotas anuladas o dos jugadas anuladas correctamente, porque sí fueron fuera de lugar. Y en el segundo tiempo, en el minuto 80, la niña que les digo, Linda Caicedo, una pelota que recupera también Catalina Usme, quien hizo prácticamente fue la asistente en los dos goles. Recupera a Catalina Usme en la mitad de la cancha y arranca desde ahí Linda Caicedo por izquierda. Descuenta tres rivales en la individual, se encara al arquero y la define por abajo para anotar un golazo, un verdadero golazo de cualquier liga grande del mundo. La verdad fue un gol muy bonito. Esta América tiene la posibilidad de tener buenos réditos. Es un equipo joven que tiene que ir trabajando, todavía tiene muchas cositas pendientes, pero en teoría se le ve buena forma a este equipo americano de cara a lo que se viene. Vamos a ver qué tal está esa liga femenina, vamos a seguirla. Lo importante fue el triunfo americano, dos goles por cero frente a Cortuloa. A segunda hora vimos a los varones en un partido enfrentándose a Alianza Petrolera. Un equipo de Alianza que está peleando el descenso, que tenía la necesidad de ganar. Y una América que la verdad no fue tan brutal, no fue tan escollante, fue un equipo práctico, bueno, que nos da la posibilidad de ilusionarnos y de soñar de cara hacia lo que se viene. Un partido que tuvo como protagonista la pelota quieta. Se presentaron 21 tiros de esquina, 13 para Alianza Petrolera, 8 para América de Cali. Y se presentaron 9 jugadas quietas en pelota quieta, tiros libres, con presencia y posibilidades de llegar al arco. Estamos hablando de más de 20 opciones en pelota quieta. Un equipo americano con una formación similar a la que dimos, la única que nos sorprendió fue la inclusión en la titular de Juan Pablo Zuluaga. Con Neto Volpi en la puerta, Daniel Quiñones por derecha, Marlon Torres y Juan Pablo Zegovia en la zona defensiva, por izquierda en Velasco. Un poco más adelantado, Luis Paz, Carlos Sierra, Juan Pablo Zuluaga por derecha, Jesús Cabrera acompañado a Jonir Viveros y adelante Rangel, quien debutó en la liga profesional en los partidos oficiales con la camiseta de América de Cali, con un gol. Para los que no vieron el partido en América, que en el primer tiempo fue incisivo, que tuvo la pelota, que generó las opciones. Si revisamos el historial del partido, en el primer tiempo América de Cali tuvo tres opciones de gol. La primera fue la del gol al minuto 11, la salida de un tiro de esquina. Una pelota que cabece a América de Cali, que la cabece a Carlos Sierra, se la gana a Carlos Sierra, a los defensores de Alianza. Le pega a Zuluaga en un borbollón en el área. Un jugador de Alianza Petrolera la puntea, la tira hacia adelante, Rangel estira el pie, la alcanza a tocar. Se levanta las manos al portero Jerez de Alianza Petrolera y el balón al fondo de la red para el primer gol americano, el debut con gol de Rangel, lo que nos puede presagiar una buena temporada de este buen jugador con la camiseta de América de Cali. Al minuto 22, una pelota desde atrás, con un pase de primera intención en un solo toque de Juan Pablo Zuluaga, que se la entrega a Rangel, quien intenta bañar al arquero, lo ve un poco salido, se la tira muy bien cuadrada, muy bien ubicada. Pero Jerez, en una maniobra un poco acrobática, termina lanzando un gol, mandándose hacia atrás y mandando el balón al tiro de esquina. Y al minuto 35, un cabeza sobre de Rangel también, quien fue protagonista en el partido, también a la salida de un tiro de esquina. Esas serían las tres opciones del primer tiempo. Minuto 46, comenzando el segundo tiempo, otro remate de Rangel, quien vuelve a ser protagonista, participó mucho en el ataque del América de Cali. Al minuto 65, viene el gol de Sierra, que es una pelota que recupera Mesa en la mitad de la cancha, se la tira larga a Rangel, que estaba al borde del área grande. En un solo toque, Rangel le deja la pelota a Carlos Sierra, quien remata de izquierda. Jerez controla, o por lo menos evita el gol en la primera instancia, intenta coger el balón, se la regala a Carlos Sierra, quien siguió la jugada, y desde atrás remata para el segundo gol americano. En este gol quiero hacer una precisión a la inteligencia y a la concentración de los jugadores de América, especialmente a la de Jesus Cabrera. Jesus estaba adelantado, estaba más por delante de la jugada, solamente tenía un defensor en línea, y lo que hace Jesus es que se queda completamente quieto para no inhabilitar la jugada. Eso me pareció interesantísimo por la capacidad de concentración del equipo americano. De otro, sigue corriendo, trata de quitarse algo, le hace sombra a la pelota y el gol podría haber sido anulado. Y la otra opción de América de Cali fue al minuto 74, un centro de sierra de Rangel que la trata de puntear, pero Jerez desvía el balón, se queda con él, evitando el tercer gol americano. El descuento de Alianza Petrolera fue de penal, un penal bastante bobo, por llamar de alguna manera, de Marlon Torres, que efectivamente fue penal, y terminan concretándolo de buena forma para vencer a Volpi y dejar el 2-1 definitivo en este partido. Un partido, digamos que equilibrado en la posesión del balón, equilibrado en las jugadas quietas, aunque Alianza Petrolera tuvo más opciones de pelota quieta que América de Cali, pero un partido que controló muy bien América de Cali. Vamos a hacer un poquito el análisis de lo que vimos de este equipo, porque hay cosas muy interesantes que me parece debemos destacar. Primero, la concentración del equipo. Segundo, el rendimiento de los nuevos jugadores, de las nuevas incorporaciones. Edwin Velasco jugó bien. Neto Volpi, digamos que no tuvo mucha participación en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue un poco más participativo, pero cada vez que lo exigieron, o cada vez que Alianza Petrolera llegó, respondió de buena manera. Solamente en el penal se vio vulnerado. Zuluaga, a pesar de no haber sido tan destacado, hizo un buen partido, un partido digamos que decente, un partido limpio. Y Rangel fue muy participativo en ataque, fue autor del primer gol, el que abrió la senda del triunfo americano. También es la regularidad y la condición de varios de los jugadores que venían del semestre pasado, como por ejemplo Juan Pablo Segovia, tuvo un muy buen partido, a pesar de que en la pretemporada no le fue tan bien. Carlos Sierra sigue siendo uno de los jugadores más destacados de América de Cali junto a Luis Paz, Jesús Cabrera participativo, Johnny Herbiveros también estuvo muy aplicado en la parte táctica del equipo. En teoría eso funcionó e hizo que América de Cali terminara llevándose los tres puntos. También hay un par de cositas que me gustaría que ustedes conocieran. Bueno, ya vamos a hablar de la táctica, pero también quiero que tengamos en cuenta que América tuvo la suerte del ganador. El primer gol es un gol de goleador, el gol de Rangel, porque fue en un borbollón, en un entrevero, una pelota que se rosa, que termina entrando. Eso es suerte. Y si no me creen que tuvimos suerte, pregúntenle a Neto Volpi. Al minuto 82, una pelota que devuelve la saga americana, le pica, digamos que la pelota fue bastante complicada. Neto Volpi no sé qué intentó hacer, si pararla, si cabecearla. Le pegó en la cabeza y afortunadamente el delantero de Alianza Petrolera se resbala y Neto Volpi tiene la posibilidad de recuperar y rechazar la pelota. Entonces, tuvimos suerte. Pero también tuvimos cosas tácticas. Vi varias cosas interesantes en este equipo. Por ejemplo, cuando América de Cali no tiene el balón, cuando está haciendo defensa, digamoslo así, en zona 3 y en zona 2, que el rival tiene el balón, América hace un 4-5-1. 4 centrales, 5 volantes y un solo punta haciendo presión de lado a lado. Cuando la pelota está en zona 1, América retrasa uno de esos volantes para hacer un 5 en el fondo, 4 volantes haciendo la presión y un solo punta. Una persona esperando un contragolpe. Sin embargo, el equipo también es muy corto, evitando espacios entre línea y línea para que el rival los aproveche y nos ataque. Vimos varias cosas diferentes a la pretemporada. Inicialmente, este equipo no salió con esa línea de 3 que vimos en la pretemporada, en la mitad de la cancha, sino con línea de 2, con Sierra y con Paz. Pero a la medida que el partido fue desarrollando, terminaron en esa misma línea de 3, Zuluaga bajando, recuperando. Después, después del minuto 58, cuando se hace el primer cambio, en la entrada de mesa por Quiñones, el profe recompone el equipo y ya lo deja estructurado de la misma forma que lo vimos en la pretemporada. Baja a Zuluaga dejándolo como lateral, coloca a Mesa como cabeza de área y a Sierra un poco más adelantado, donde le da la posibilidad de llegar a área, donde vemos el segundo gol. Luis Paz también un poco más adelantado y queda ya con esa línea de 3 estandarizada. Pero cuando América tiene el balonista atacando, inicialmente hace un 3-4-1-2, con tres centrales, uno de los volantes, en el caso del primer tiempo era Luis Paz, quien venía y se metía dentro de los centrales en la mitad, después fue Mesa. Un 4 en la mitad de la cancha con los dos laterales, Quiñones y Velasco. Los dos centrales como Sierra y Zuluaga en el primer tiempo. Un enlace que era Jesús Cabrera y dos un poquito más adelantados, Rangel y Viveros. Y por momentos también hizo un 4-3-3. Esa línea de 3 la vimos después del segundo tiempo. Y los tres adelantados que eran Jesús, Viveros y Rangel haciendo ese tridente en ataque con el acompañamiento de los otros dos volantes como Paz y Sierra. A diferencia también de la pretemporada, no vimos un equipo que siempre salía jugando de atrás. No, Neto Volpi tiene un buen saque, eso lo está aprovechando el profesor y está tratando de lanzar pelotas largas hacia el terreno contrario para ganar un par de metros, varios metros, en la primera jugada. Es un equipo con presión alta y es un equipo que pobla la mitad de la cancha para evitar, uno, que el rival utilice los espacios, dos, para ganar los rebotes porque entre más gente tenga, más posibilidades tiene de que el balón le llegue en un rebote o en una jugada dividida. La posibilidad o el tener un equipo corto le da la posibilidad de hacer una presión alta y de hacer una recuperación, no espera. Este no es un equipo que espera que le lleguen y cuando estén en su área trata de defenderse. No, este es un equipo que cuando uno de los rivales tiene la pelota o recibe la pelota ya tiene una marca encima o estorbándolo, hostillándolo para evitar que genere una jugada. Por eso no llegaron con tanta claridad al arco americano. Tiene variantes en ataque, puede hacer un fútbol directo de tres toques y llega al área o puede hacer un fútbol de elaboración a través de toques de primera intención cortos tratando de buscar espacios y generando la proyección de los puntas, de los extremos o del delantero. Es un equipo con compromiso y con oficio táctico. Yo quiero que ustedes revisen si tienen la posibilidad una jugada al minuto 31, una jugada por derecha, una pelota de Jesus que a tratar de hacer un taquito pierde la pelota y deja jugado a Quiñones, deja un espacio abierto en esa lateral por donde Alianza empieza a atacar. Pero resulta que en ese momento lo que hace Marlon Torres es ir a cubrir la posición de Quiñones que es donde estaba el espacio. Y viene Paz a meterse dentro de los centrales a ocupar la posición de Marlon Torres. Eso se nota que es trabajo del profesor. Esto es algo que les está inculcando. Me parece muy interesante algo que no teníamos. Lo mismo en el tema de los relevos. Otra jugada a minuto 43 puntualmente para que la revisen. Una pelota que perdemos en ataque por zona izquierda. Zuluaga viene a machacar al jugador que va a recibir la pelota. O sea, deja el espacio a la espalda y que hace Joner Viveros. Sigue corriendo, ocupa ese espacio y permite la recuperación del balón porque ya el jugador que quería atacar esa zona no la podía atacar porque ya había alguien que la estaba cubriendo. Esos movimientos, ese compromiso, esa inteligencia, esa concentración es lo que a este América le dio la posibilidad de ganar los tres primeros puntos. Luego al minuto 66 el profe Guimarães saca Sánchez y ingresa a Viveros. Y al minuto 88 sale Yesus para el ingreso de Carvajal. Eso es otro de los temas que el profe Guimarães nos muestra. No le importa cerrar los partidos. No es tanto un fútbol lírico, es un fútbol funcional. Y eso en determinados momentos también le va a servir. También fue un partido típico de primera fecha, con poco ritmo, con el temor del debut, con un poco de falta de rendimiento de algunos jugadores como Marlon Torres, como Quiñones, como el mismo Viveros por el momento. Pero fue un partido interesante. Esto nos da la posibilidad de creer. América comienza muy bien en reclasificación sumando en la tabla con una victoria del local que era importante. Hubo locales que perdieron. Pero bueno, vamos a ver cómo se da la segunda fecha. Nos veremos en Ibagué la próxima semana. Señores, hablaremos de eso también. Muchas gracias por su compañía. Qué bueno que ganó la mecha. Ya saben que si les gusta el contenido de los videos, solo deben compartirlo, activar las notificaciones, darnos un like y dejar su comentario. Que la bendición del Altísimo los acompañe, esté siempre con ustedes. Y vamos este semestre también a acompañar a las Diablitas. No solo a las que juegan, sino a las que van al estadio. Bueno, señores, un abrazo para todos. Qué bien que ganó la mecha. Con cosas buenas podemos ilusionarnos. Este equipo nos va a dar muchas alegrías este torneo. Se acordarán de mí. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Adiós.